Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa Vamos a continuar en la asesoría educativa con un tema siempre de lo que es el diagnóstico normalmente de lo que se hace diariamente en una organización Nos vamos a centrar a ver parte de las metodologías que hemos identificado no solamente en lo que es análisis de proceso sino que es en lo que es la definición de todos los esquemas que pueden o definen lo que se realiza día con día y lo cual nos identifica con el quehacer de la organización Para ello el día de ahora nos vamos a centrar en algo que ayuda no solamente al hecho de conocer un poco más sobre lo que se realiza y en la forma en cómo se realiza El día de ahora pues nos vamos a enfocar en su área dentro de la cual es se puede abordar mucho, invertir mucho en lo que es el diagnóstico interno enfocado a lo que es el estudio de métodos De eso se trata el video de este día Vamos a tratar de conceptualizar y a partir de ello ver algunas características que van orientadas al estudio de métodos Acuérdense que este canal trata de mencionar temas que no son muy comunes pero que si son prácticos si los utilizamos como una herramienta para mejorar la calidad de nuestros productos y servicios Así que, bueno, vamos a mostrar en este momento en pantalla el concepto enfocado del estudio de métodos ¿Para qué hacer un estudio de métodos? Digamos que en los diferentes métodos, en los diferentes libros, en los diferentes doctores se enfocan en lo que son cuatro palabras que es para aumentar la productividad del trabajo que es quizás el objetivo principal de este tipo de metodología Esto se logra reduciendo el contenido del trabajo Eso nos ayuda a reducir tiempos muertos o a veces actividades que al final no abonan nada dentro de la caracterización de los diferentes procesos Por lo tanto, el estudio de métodos involucra diseñar, formular y seleccionar los mejores procesos, métodos, insumos, materiales que logren mejorar el trabajo de la empresa Y esa es como una de las características principales que trae lo que es el estudio de métodos En otra palabra, se analiza en realidad cómo se hacen las cosas A veces, una de las peores deficiencias en las organizaciones es que pasan los años, años, años haciendo lo mismo y haciendo lo mismo Incluso, acordémonos que es un fenómeno natural que las personas, cuando se va a hacer un cambio eso genera posiblemente alguna insatisfacción algunos, incluso por la duda de que los cambios que se va a traer ponen frenos a los cambios, no permiten que esos cambios se puedan dar de alguna manera pero es una de las cuestiones normalmente y que incluso como ser humano tenemos y es algo normal y natural Pero el estudio de métodos hay que socializarlo y darle a la gente que pueda entender cuál es el fin del estudio de métodos Para ello, las etapas del estudio o ingeniería de métodos porque también se le llama de esa forma en la ingeniería de métodos es, digamos, sistemática O sea, que ya es un proceso establecido Esto significa que sigue un proceso estructurado para su aplicación a través de fases Para tenerlo claro, nada mejor que una infografía de las fases en el caso de la ingeniería de métodos Para ello, se definen lo que son ocho etapas que son las que vamos a mencionar y vamos a tratar de aclararlas en este video Vamos a mostrar en este momento Dentro de las etapas, como enfoque básico del estudio de métodos Vamos a ver, vamos a comenzar con el primero que es seleccionar el trabajo que se va a estudiar Hay que tener claro cuál es lo que usted necesita estudiar dentro del trabajo para centrarlo, digamos, en ciertos aspectos como por ejemplo, los aspectos económicos o deficiencia en función de los costos También los aspectos técnicos y por último los aspectos humanos que son tres de las características fundamentales En el segundo paso Registrar por observación directa O sea, hay que definir cuáles son los hechos relevantes que estén relacionados, ojo, con el trabajo porque a veces pueden identificar cosas que pueden ser relevantes pero que no tienen ninguna asociación con las actividades que se realizan Además, recolectar de fuentes apropiadas todos los datos adicionales que sean necesarios Cuánto hemos hablado en estos videos del análisis de datos, de la toma de datos como un elemento importante y que no, si ustedes pueden ver es un paso importante dentro de esta metodología Como número tres Examinar de forma crítica El modo en que se realiza el trabajo El propósito con el cual se hace El lugar donde se desarrolla La frecuencia o secuencia, perdón En que se lleva a cabo Y el método que se utiliza O sea, esas características son las que le dan cuerpo y vida a un proceso Y entonces, si nosotros no tenemos claro cuál es el propósito las características del lugar donde se realiza la secuencia en el cual se lleva a cabo y cuál es el método utilizado pues no tendríamos claro cómo poder examinar de forma crítica lo que es un método Como número cuatro Establecer el método O sea, hay que definir ya con los tres pasos anteriores ya podemos aclarecer cuál es el método propicio o el más efectivo o el más práctico económico y eficaz mediante los aportes de las personas que participan participan en cada una de las actividades Luego, como siguiente etapa evaluar opciones ¿Con qué fin? Establecer un nuevo método posiblemente comparando la relación costo-eficacia que acuérdense que ahora es algo que debemos de considerar los costos entre el nuevo método y o mejor dicho entre el método anterior y el actual Ahí podemos hacer un comparativo y poder ver si de verdad estamos obteniendo algún beneficio La siguiente etapa sería definir el nuevo método o sea, ya que hicimos la comparación vimos ya las características las ventajas y desventajas ahora ya podemos definir de forma más clara y presentarlo a todas las personas cuál es el método en el cual se va a establecer Estos pasos nos ayudan y nos facilitan y nos mejoran el proceso Ese es el objetivo quizás primordial Luego como penúltimo implantar el método perdón esto nos va a asegurar de que se entienda cómo digamos se va a volver una práctica normal y formal a todas las personas que van a hacer uso de este tipo de actividades entonces el método se vuelve ya una característica que hay que implantarlo para que lo vayan conociendo y se vayan adaptando a los nuevos cambios y por último controlar la aplicación del nuevo método e implantar procedimientos adecuados para evitar una vuelta al uso del método anterior o sea no volver a caer en los vacíos que posiblemente tengan las actividades secuencias procesos que están establecidos en este momento aunque no lo crean esta metodología si ustedes lo ven son pasos muy sencillos que no requieren más quizás los únicos requisitos es tener todas las ganas de hacer una mejora de procesos y contar con el hecho de que de verdad la mejora continua se vuelva un enfoque normal y natural dentro de la empresa si les gustó el video por favor darle like no olviden suscribirse por favor compartirlo con otra persona para que conozcan lo que estamos haciendo como canal PH por favor darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos los días jueves específicamente perdón ya me confundí día miércoles que nos enfocamos en este tema jueves acuérdense de que vamos con vagando con PH día viernes asesoría educativa día sábado volvemos a la asesoría empresarial domingo entrevista a emprendedor esa es toda la temática que traemos semana a semana así que esperamos nos acompañen y se vuelvan parte de la familia PH así que me despido y nos vemos en un próximo video chau